Música Hoy voy a preparar una tarta red velvet para hacer la masa posteriormente os daré los ingredientes de la frosting de queso pero para hacer el bizcochito vamos a necesitar 240 ml de leche entera y 30 ml de zumo de limón esto vamos a empezar ya mezclándolo para hacer una buttermil que podría sustituirse por yogur vamos a remover y la vamos a dejar actuar unos 10 minutos ahí la dejamos para hacer el bizcocho seguimos 300 gramos de harina de repostería 20 gramos de cacao una cucharita de levadura química royal y una pizquita de sal también necesitaremos 2 huevos 300 de azúcar 200 de aceite y una cucharita de vainilla y ya por último necesitaremos 2 cucharitas de vinagre una cucharita de bicarbonato y colorante rojo aunque parecen muchos ingredientes vais a ver que vamos a ir mezclando los en orden y simplemente es mezclar el primer paso mezclamos la harina con el cacao una pizquita de sal y una cucharita de levadura química royal este es el primer paso ya veis que esto no tiene ninguna complicación pues así van a ser todos mezclando ingredientes lo reservamos bueno, siguiente paso los 2 huevos el azúcar el aceite y la vainilla a batir ahora vamos a tamizar en el bol de los huevos vamos a tamizar la harina que habíamos mezclado con el cacao la levadura la sal vamos a mezclar un poco tenemos aquí la mezcla de leche con limón que habíamos hecho al principio la buttermil y ahora le voy a añadir aquí colorante rojo vamos a ir comprobando la intensidad por si queremos añadir más yo creo que sí y lo vertemos sobre la masa bueno, le pondremos más colorante rojo porque está un poco como rosa entonces la intensidad del color se la vamos dando poco a poco batimos a una velocidad suave y por último le vamos a añadir dos cucharadas de vinagre a la que le vamos a añadir una cucharita de bicarbonato y mezclamos bueno, voy a darle todavía un poquito más de colorante pero con esto habremos terminado ya la preparación del bizcocho de la tarta red velvet bueno, quiero mostraros como he he dejado al final el color ya veis que es un color intenso porque luego en el horno pierde un poquito así que echadle la suficiente cantidad para que os quede un color vivo ahora lo voy a verter en un molde de bizcocho ahora vamos a meterlo al horno precalentado a 180 grados y cuando lo metamos a media altura bajaremos la temperatura a unos 170 grados y lo dejaremos 50-60 minutos o bien hasta que lo pinchemos y veamos que el palillo sale seco bueno, he tenido 60 minutos en el horno el bizcocho a 165 grados lo he pinchado con un palillo y ya sale limpio ahora vamos a esperar a que se enfríe para poder desmoldarlo una vez estaba frío el bizcocho lo he desmoldado y ahora lo que voy a hacer es quitarle un poquito de la capa de arriba para que quede completamente planito y con estas migas que vamos a sacar de la parte de arriba decoraremos también el bizcocho así pues esto que hemos reservado en el plato lo desmigaremos y lo utilizaremos y ahora tenemos que cortar el bizcocho en dos partes para poder rellenarlo bueno, pues con cuidado vamos calculando la mitad y la mitad y ahora vamos a separar las dos capas para montar la tarta para hacer el frosting de queso necesitamos 250 gramos de queso crema que no sea light 200 gramos de azúcar glas 200 de mantequilla y una pizquita de vainilla para preparar el frosting de queso comenzamos con la mantequilla que esté blandita a punto de pomada y la vamos a batir bien para que blanquee y se nos quede bien cremosa bueno, ya hemos batido la mantequilla y ahora le vamos a añadir el queso crema y continuamos batiendo bien y ahora le añadimos el azúcar glas vamos a mezclarlo primero con la lengüita para que no salga por ahí volando todo el azúcar y luego lo batiremos muy bien con las varillas bueno, ya hemos batido muy bien todos los ingredientes le he añadido también una pizquita de vainilla y ya veis lo suave que está la mezcla ahora la meteremos en una manga pastelera para luego rellenar la tarta y decorarla bueno, pues ahora nos toca rellenar con el frosting veis, lo tengo metido aquí en la manga pastelera y ahora voy a ir poniendo no hace falta hacer así mucho dibujo porque esto va a quedar tapado pero bueno y ya está mirad estoy guardando una cantidad de frosting porque en la parte de arriba vamos a decorar también con con esta con este frosting entonces me reservo una cantidad pero rellenamos aquí bien muy bien y ahora vamos a colocar la otra parte la otra parte le he dado la vuelta para que la base que teníamos del bizcocho va a ser ahora la parte de arriba porque es la más planita que tenemos así que la vamos a superponer aquí y decoraremos lo primero que voy a hacer es poner una cantidad no muy grande y la voy a extender un poco veis las migas que teníamos desechitas se las voy a poner aquí bueno luego lo terminaremos de perfeccionar eso porque ahora con el frosting que teníamos voy a ir haciendo así pegatitos y voy a ponerle algún alguna florecita más ya que tengo todavía frosting ¿qué os parece? espectacular y no os digo lo riquísima que es esta tarta es exquisita ya que ya que no os digo no os digo no os digo Gracias.